En un instante nada más le vamos a estar mostrando en exclusiva las pruebas que hicimos de un auto que todavía ni se presentó a la República Argentina, por eso es una primis exclusiva de a todo motor, este nuevo Peugeot 508, el auto más grande de la línea Peugeot, usted lo va a conocer en exclusiva en a todo motor, la segunda parte del test que estuvo haciendo Ezequiel justamente en Francia, a quien le mandamos saludos desde acá, está viviendo directamente en Alemania desde el principio de año y desde ahí nos está haciendo llegar justamente todas estas primicias. Yo le quiero contar, cuando nos íbamos a la pausa, le decía recién que vamos a estar en Tandil el 20 de abril a la noche, el viernes 20 de abril a la noche, vamos a estar en la Cámara de Comercio haciendo una charla y le dije también que vamos a estar recorriendo la Argentina turísticamente, empezamos en Tandil, vamos a estar recorriendo Argentina turísticamente, encontrando personajes que hacen a este país y por supuesto en nuestra camioneta usted va a poder firmarla y dejar su autógrafo en la Duster de Renault con la que vamos a estar recorriendo la República Argentina. Ahora sí, nos volvemos a Francia, le dije primicia, Peugeot 508. La versión que estamos manejando tiene un motor 1.6, turbo, naftero obviamente, con una potencia de 156 caballos y que ha mostrado un desempeño ágil y eficiente aquí en los caminos de Europa. Transitando a las velocidades constantes que podemos andar acá entre 110, 120 kilómetros por hora, logramos un consumo que se aproxima a los 20 kilómetros por litro, lo que nos indica que es muy bueno para la potencia que tiene y obviamente por la baja cilindrada. Otra de las cosas destacables es un funcionamiento muy bueno de la suspensión que no es para nada ruidosa y además es muy suave, tiene un muy buen andar, pero bueno, vamos a ver cómo funciona esto en la Argentina cuando lo levanten un poco para adaptarse a los caminos de Sudamérica. Llega entonces a la Argentina para competir con el nuevo Passat, con el nuevo Formondeo y con el Citroën C5 que ya tiene algunos años en el mercado y comparte la plataforma con este 508 y como decíamos va a ser una buena puesta de Peugeot teniendo en cuenta que mejora mucho la performance y la calidad del 407. Desarrollo también le va a llevar a esta categoría que le vamos a mostrar a nosotros al V8 Supercar que es una de las categorías más potentes que hay en el mundo, más de 500 caballos de potencia con autos realmente muy lindos en un circuito como el Albert Park de Australia. Realmente lindísimo y que pasan a veces este tipo de accidentes. Esto fue una carrera exhibición del V8 Supercars en Melbourne, una categoría de turismo australiana que compite bajo las reglas FIA y que son autos similares al turismo de carretera, claro, un poquito más modernos. También se llaman Falcon, algunos de estos modelos se llaman Falcon, pero claro, no es el Falcon del 58, no, es el Falcon nuevo y tal vez lo bueno sea eso, que son autos modernos, que son autos aerodinámicamente mucho más perfectos, que tienen 500 caballos de potencia y que tienen algo interesante, tienen tracción trasera como tienen que tener, lógicamente y técnicamente, los autos de mucha potencia, tracción trasera. Eso es tal vez lo que le falta al TC2000, después de tantos cambios que hicieron, como no se dieron cuenta de ponerle tracción trasera. Pero bueno. El Falcon es el auto de Ford y el Commodore Holden son los competidores, en 2013 va a ingresar Nissan con un tercero de la Discordia y Chrysler también demostró interés en participar en esta categoría. Tienen las mismas cajas diferenciales, sistema de frenos y paquetes aerodinámicos, son tracción trasera y usan motores de 5 litros de cilindrada, yo le dije recién más de 500 caballos, no, más de 600, 650 caballos. Pero como la potencia está en el tren trasero, son autos totalmente manejables. De la velocidad de los V8 Supercar nos vamos ahora hasta la República Argentina, o venimos mejor dicho, para conocer qué fue lo que pasó en el Rally de las Bodegas, esta carrera que se hace en Mendoza, principios del mes de marzo, imágenes de muy buena calidad que le agradecemos a la gente del Rally de las Bodegas, a Dani Claramun, al Bicho Goberman, a todos los que han participado en esta carrera de autos esporis clásicos, que forma parte de lo que se denomina la triple corona, ahí veíamos un BMW, una Ferrari ahora, autos realmente importantes, lindísimos, pero más que nada el recorrido por Mendoza, por estos túneles, a veces pienso que pasamos los grandes premios a fondo por ahí, y llama la atención, porque abajo está el río Mendoza, digo, si te caes te tiras las flores al medio del río. Los ganadores en distintas categorías, que hubo muchas realmente en esta carrera, participaron BMW 328, un Jaguar XK 150, una Ferrari 275, una Ferrari 365 GTB 4 Daytona, Alfa Romeo, este maravilloso Mercedes Benz 300 SL. El ganador en la general fue Erejomovich, que volvió a ganar, alguien que los viene trayendo como chicos para el colegio en la categoría esta de Sport y Clásicos, que viene ganando de manera reiterada. Erejomovich fue justamente el ganador de esta décima edición del Rally de las Bodegas, para los que fueron y conocen, la mejor organizada de las 10 ediciones. Felicitaciones al Club de Mendoza, a todos los que han participado, realmente un carrerón divertidísimo, donde, bueno, uno tiene que pasar con muchísima precisión, ahí viene el Volvo de Bolín, creo que es, ¿no? Sí, justamente. Yo no sé si a usted alguna vez le pasó, a mí me pasó cuando teníamos una agencia de autos en San Isidro, había un colegio ahí al lado, el Colegio Labardén de San Isidro, y a la hora del mediodía y a la mañana temprano, cuando las mamás o los papás llevaban los autos, los autos no, los chicos al colegio, dejaban el auto tirado en cualquier lado, en segunda fila, en tercera fila, el tema era llegar con el auto casi hasta el banco del chico, ¿no? ¿Alguna vez les pasó esto? Creo que es una sensación realmente desagradable, porque uno ve que le están diciendo al chico cualquier información. La maestra le trata de enseñar y la mamá o el papá estaciona en segunda, en tercera fila, donde puede, pero lo deja. Mire esto, esto pasó en Rusia. Yo le dejo escuchar el audio, no entendemos nada de lo que dice, pero ¿qué importa? Ahí viene esta señora, llega por esta calle angosta, no entran dos autos, para, se baja del auto, con mucha tranquilidad, hace un frío descomunal, no abre la puerta, a ver, un segundito más, ahora sí, bajamos la cartera, el chico, escúchelo, escúchelo lo que le dice. ¡Suscríbete al canal!